Es un hecho poco conocido que el autor de El Señor de los Anillos J.R.R. Tolkien tenía una opinión muy negativa sobre el trabajo de Walt Disney al punto que al vender los derechos cinematográficos de sus libros firmó una cláusula para impedir que Disney o cualquiera de sus empresas estuviera involucrada de manera alguna con estas futuras adaptaciones y ya más de 50 años después de la muerte del autor británico sus herederos han respetado este deseo ¿Pero por qué? ¿Qué tenían las producciones de Walt Disney que le causaban tanto desagrado a Tolkien? Y ya que estamos aquí ¿Por qué no hablamos también de Dune? La obra magna de Frank Herbert y uno de los pilares de la ciencia ficción Spoilers, tampoco era buena Podemos saber la opinión de Tolkien sobre Disney y muchos otros temas gracias a la extensa correspondencia que sostuvo el autor con diferentes personas a lo largo de su vida cartas que fueron conservadas, catalogadas y publicadas en antologías por sus herederos en particular por su hijo Christopher Tolkien De hecho, muchas de las obras que explican el contexto y el lore de la Tierra Media se las debemos a Christopher Tolkien El primer indicio que tenemos del desagrado de Tolkien hacia Disney la tenemos ya en el año de 1937 poco antes de la publicación de la primera edición del Hobbit cuando sus editores informaron al autor que una destacada firma de editores estadounidenses tenían interés en publicar su libro en los Estados Unidos y que tenían a un buen artista yankee para encargarse de las ilustraciones En aquel momento, sin saber si tendría tiempo para hacer personalmente estos dibujos Tolkien aceptó la oferta siempre y cuando todo lo que hicieran no estuviera relacionado en nada con Walt Disney Puede ser aconsejable, en lugar de perder el interés estadounidense dejar que los estadounidenses hagan lo que les parezca bueno siempre que sea posible me gustaría agregar vetar cualquier cosa de o influenciada por los estudios de Disney cuyas obras odio sinceramente Opinión que se mantendría hasta el final de sus días En una carta datada en 1965 el autor británico dejó escrito que ni él ni sus editores darían jamás permiso a Walt Disney para adaptar alguna de sus novelas a la gran pantalla Una de las cartas más esclarecedoras sobre la materia la escribiría Tolkien en 1964 dirigida a J.L. Curry en la cual expondría su opinión sobre Blancanieves y los Siete Enanitos la primer película animada de la historia y una de las obras cumbres de Walt Disney Reconozco su talento pero siempre me ha parecido irremediablemente corrompido aunque en la mayoría de las imágenes que proceden de sus estudios hay pasajes admirables o encantadores el efecto de todos ellos es para mí desagradable algunos me han dado náuseas y poco antes de morir Tolkien vendería los derechos de El COVID y El Señor de los Anillos a United Artists y ya en ese momento dejo en claro que bajo ningún concepto Disney Animation Studio podría estar involucrada en las futuras adaptaciones de su obra y es precisamente a United Artists a quien debemos la adaptación del Señor de los Anillos en versión animada con todos los antecedentes en su lugar nos podemos preguntar ya ¿por qué Tolkien tenía tal desagrado por las producciones animadas de Walt Disney? para llegar a una respuesta en concreto tenemos que indagar la materia que vincula a ambos creativos el folclore europeo en general y los cuentos de hadas en particular si viste este video sobre los comienzos de Disney te darás cuenta que él debe gran parte de su éxito a los cortos animados que publicó en los años 20 y 30 que adaptaban los cuentos de hadas clásicos como Alicia en el País de las Maravillas o Los Tres Cerditos si conoces el meme de la versión Gore de la Sirenita sabrás que los cuentos de hadas clásicos eran muchísimo más siniestros muchísimo más violentos y macabros de lo que las versiones de La Casa del Ratón nos dan a entender abusan de la bella durmiente, el cazador le abre las tripas a Loboferos y Pinocho un pedacito de mierda en el cuento original pero las versiones de Disney son muchísimo más luminosas por no decir que sus adaptaciones solo toman las partes más representativas de los cuentos de hadas originales para hacerlos atractivos a los niños junto con las morisquetes y la comedia física características de la época de la animación de manguera de goma tomemos en cuenta que si bien el Hobbit es un libro de corte más bien infantil con comedias y acertijos y juegos de palabras nos deja de contar una historia con violencia y varias escenas que rozan en el terror y ya El Señor de los Anillos es una epopeya que resalta por la épica y su contenido cuasi mitológico así que es natural que estas adaptaciones edulcoradas infantiles en el mal sentido de la palabra que buscan agradar a las grandes audiencias aunque en el proceso desvirtúan o desvanecen el significado de las versiones originales no fueran del todo del agrado de Tolkien quien dedicó buena parte de su vida al estudio y a la preservación de este folclor opinión que expresó en un ensayo dedicado a los cuentos de hadas es cierto que en los últimos tiempos se suelen escribir o adaptar cuentos de hadas para niños pero también puede serlo la música, el verso, las novelas, la historia o los manuales científicos es un proceso peligroso, incluso cuando es necesario de la misma manera, una hermosa mesa, un buen cuadro o una máquina útil, como un microscopio quedarían desfigurados o rotos si se los dejara desatendidos durante mucho tiempo en un salón de clases los cuentos de hadas desterrados de esta manera, separados de un arte adulto pleno terminarían arruinados, de hecho, en la medida en que han sido desterrados texto que esclarece que la aprehensión de Tolkien hacia Disney no surge de una opinión personal o a razones superficiales, sino que viene de una inquietud intelectual de ver cómo estas nuevas adaptaciones producidas para el consumo masivo podrían estar desvirtuando el origen y el significado de los cuentos de hadas originales y tal vez del miedo que estas nuevas versiones fueran a reemplazar en el inconsciente colectivo a los originales, algo que no está demasiado lejos de la realidad quiero decir, cuántas personas conocen el cuento de hadas de la reina del hielo quizás no muchas, pero todos tenemos muy presente la adaptación de Disney de este cuento que vendrían a ser Frozen y Frozen 2, dos de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos pero Tolkien no tenía reparo solo con quienes adaptaron el trabajo de otros escritores sino también que ventilaba su opinión sobre otros autores contemporáneos lo curioso es que, por lo menos de forma tangencial, la historia de Doom está marcada por la intervención de Tolkien entre 1964 y 65, Frank Herbert escribió El Mundo de Doom que publicó en capítulos en la revista de ciencia ficción Analog ante la buena recepción del público, en la misma revista también vería a la luz El Profeta de Doom estos dos textos a la larga se fusionarían para construir la Dune original la primera novela de la saga de ciencia ficción de Frank Herbert origen que incluso se puede intuir en la estructura misma del libro ya que Dune está compuesto por tres volúmenes Dune, Muadib y El Profeta pero la obra no llamó la atención de las editoriales de hecho fue rechazada por más de 20 sellos antes de cerrar un contrato con Chilton Books la cual se dedicaba a la no ficción y de hecho era conocida por sus manuales de mecánica es más, la única razón por la cual Dune, tal como la conocemos, vio la luz fue porque el editor de Chilton para ese entonces era Sterling Lanier este era un autor de ciencia ficción como Herbert y ya desde que la novela se liera en Analog él le habría ofrecido publicar el texto completo en su editorial lo curioso del caso es que Lanier también era muy amigo de Tolkien de hecho compartieron correspondencias durante por lo menos 10 años tal era su vínculo que Lanier le enviaría una copia de Dune a Tolkien tras su publicación en 1965 aunque las ventas de la novela en su primer año fueron más bien pobres al punto de que despidieron a Lanier de Chilton con el paso de los años se ganaría el reconocimiento que se merecía ganaría los premios Nebula y Hugo los dos premios más prestigiosos de la ciencia ficción y se volverían uno de los libros más vendidos de la historia volviendo a Tolkien en una carta a su amigo John Bush en 1966 Tolkien daría su opinión sobre la obra de Herbert es imposible que un autor que sigue escribiendo sea justo con otro autor que trabaja en la misma línea al menos a mí me lo parece de hecho Dune desagrada con cierta intensidad y en ese desafortunado caso lo mejor y más justo para otro autor es guardar silencio y negarse a hacer comentarios lo interesante del desagrado de Tolkien hacia la obra de Herbert es que se puede explicar por muchos factores que nacen de un punto en común la inmensa brecha generacional que separa a ambos autores y al hecho de que Dune es todo lo opuesto de lo que quiso plasmar Tolkien en El Señor de los Anillos si bien es cierto que La Comunidad del Anillo sería publicada en 1954 solo 12 años antes de Dune la primera edición del Hobbit se remonta a 1937 casi 30 años de diferencia con la novela de Herbert brecha generacional tan grande que llevó a coincidencias graciosas como que Tolkien fue veterano de la Primera Guerra Mundial mientras que Herbert lo fue de la segunda y tal vez sea este último elemento el que nos permite entender el origen de las discrepancias en la concepción de muchos temas que tenían ambos autores los horrores de la Primera Guerra Moderna a gran escala llevó a Tolkien a crear todo un discurso a favor de las formas de vida más tradicional y a ir en contra de la industrialización por eso es que los elfos y los hobbits están en contacto con la naturaleza y usan técnicas artesanales mientras que los orcos tienen líneas de montaje, producción en masa y depredan bosques enteros para mover la maquinaria de la guerra tal vez sea por esto o por su carácter y formación que Tolkien tuviera un fuerte sentido moralista y una mentalidad más bien conservadora no olvidemos que El Señor de los Anillos es una historia con una visión dicotómica muy marcada los buenos son héroes cargados de virtudes mientras que los malos son los peores villanos que pueden existir y la frontera entre ambos bandos está muy marcada la obra de Tolkien si bien carece de matices su ambición radica en su fuerte mensaje moralizante de celebración de la bondad y de la gallardía y de la nobleza del espíritu una visión simple pero optimista mientras que Frank Herbert tuvo que crecer en un mundo en el que la propaganda llevó al poder a figuras carismáticas que cometieron todo tipo de atrocidades razón por la cual Dune muestra un escepticismo y un miedo terrible ante las figuras de autoridad en particular a las de naturaleza mesiánica además Frank Herbert veía a la religión como una herramienta de manipulación de masa mientras que para Tolkien un católico creyente las enseñanzas de la iglesia tienen un valor capitular en su obra como si se tratase de una parábola cristiana el viaje de Frodo al monte del destino es una metáfora de la lucha contra la tentación en el sentido más amplio de la palabra un tema muy católico tan cristiano era Tolkien que no solo convirtió a su amigo C.S. Lewis a la religión de Cristo sino que además influyó en él para convertir a Crónicas de Narnia en una apología a la fe del robot del futuro o es que no te habías dado cuenta de que Aslan es básicamente Jesucristo Furro en su mundo tengo otro nombre deben aprender a conocerme por él y para sumar a todo lo anterior tenemos que tomar en cuenta que Tolkien era lingüista y filólogo así que el lenguaje lo era todo para él mientras que Herbert es muy elogiado por la profundidad temática de su obra pero no por la calidad de su prosa así que es de lo más natural que alguien ya entrado en el ocaso de su vida como era Tolkien en el 65 no tuviera en buena estima un libro que denosta todas sus creencias religiosas contradice todo lo que él ha defendido a lo largo de su carrera y que de paso tampoco es que esté tan bien escrito en resumidas cuentas Tolkien odiaba al hippie muroso de Frank Herbert porque Doom es el antiseñor de los anillos y si quieres saber más de Doom te dejo por aquí este video en el que hablo de la cronología clásica de la saga antes de que viniera su hijo tomara los derechos y se pudiera inventar cosas raras y sin más que decir nos vemos chao chao